Bienvenidos a todos, esta es la reunión mensual de ARCAT, la asociación de conferencistas de latinoamérica y el objetivo que tenemos es reunirnos todos los meses para aprender a cómo ser oradores y cómo hablar en público. Nos venimos reunidos por alrededor de cinco años y en estas reuniones vamos rotando las presentaciones y el objetivo es aprender de presentadores con experiencia y ver cómo cada uno puede ser más efectivo en sus propias presentaciones. Dado que el network nuestro, la mayoría de coaches, y yo les pregunto aquí ¿Quiénes son coaches? ¿Quiénes son coaches los que están aquí? ¿Sí? Todos. Así que qué bueno. Vemos que acá es coaching y oratoria que van de la mano y seguimos los patrones del National Speakers Association, que es la asociación de conferencistas de Estados Unidos, la más grande del mundo, y tiene sus propias competencias de hablar en público, tiene sus propias competencias, sus propias credenciales para presentadores, para oradores. Así que eventualmente en algún momento vamos a hacer que esta asociación sea un poco más formal. Hasta ahora ha sido más informal, ha sido más sobre presentaciones mensuales, pero veremos en el futuro si seguimos progresando y lo formalizamos más con membresías, con algo un poquito más estructurado. Hoy, y quizás también con una credencial para oradores, para presentadores, porque en este momento en Latinoamérica no hay, está la global, la asociación global, National Speakers Association, que es la que da una credencial que se llama CSP, que significa conferencista con credencial, exactamente. Yo conseguí esa credencial, yo la saqué porque pensaba que era importante poder tener un reconocimiento en el mercado. Y desde ese lugar, desde ese espacio, es el que vamos a estar presentando las conversaciones, vamos a ver cómo seguimos estas competencias de oradores. También aquí hay muchas personas que se han formado con Ariel Golbar, mi hermano también, en Oratoria Consciente. Y este es un espacio también de continuidad, donde hay personas de todo el mundo que también se están acercando a seguir aprendiendo sobre cómo hablar en público. La idea de acá, a fin de año, es que tengamos diferentes presentadores. Estuve preguntando por voluntarios. La idea es que todos aprendemos de esta comunidad. Entonces, todos los que estén interesados en participar y en hacer una presentación, les pedí que se comunicaran conmigo para poder ponernos en la agenda. Hasta ahora, Carlos va a hacer la presentación de hoy. Algunos reciben la invitación del tema de tecnología, de lo que estamos hablando. Y Carlos va a estar compartiendo con nosotros algo de lo que él está haciendo. De la vez pasada, también Claudia había levantado la mano, pero no no definimos en el tema. A ver, si vas a pensar el tema, vas a comunicar conmigo para definir también la fecha. ¿Hay alguien más acá también que había compartido, que quería hacer una presentación, ser parte de Mauricio? Yo me ofrezco, si es posible. Yo estuve con Toastmaster y tuve una experiencia similar a esta, entonces. Perfecto. ¿Querés explicarles lo que es Toastmaster para los que no saben? Toastmaster. Bueno, Toastmaster es un club de amigos, un grupo, una asociación internacional de, creo que están sobre los 160 mil miembros que hay en esa asociación, tiene sede en Estados Unidos y hacemos lo mismo. Hay una, toda la semana hay un, semanalmente, eso sí, tienen ellos. Hay un orador y hay un grupo que es el que lo evalúa. Por ejemplo, está el director de la reunión, está el que controla tiempo, está el que controla las boletillas, está el que controla el mensaje y todas esas cosas. Entonces, al final hay una evaluación de cada una de las personas sobre el tema que transforma el orador de orden. Y bueno, entonces hay correcciones, hay como un coach, como un mentoring de oratoria. Gracias Mauricio. Y es muy efectivo. Yo también lo hice por varios años. Es como que uno va ascendiendo, le van dando de acuerdo a la cantidad de presentaciones que uno hace y el feedback que recibe. Va recibiendo diferentes títulos. Entonces se pasa, tienen diferentes nombres y antes de llegar al Toastmaster, que es el más alto, es el orador a nivel de oro, es platino, oro. Yo llegué ahí casi a Toastmaster y es muy bueno porque lo incentiva a uno a seguir aprendiendo y hacer las prácticas, hacer las presentaciones. Así que qué bueno. Bienvenidos a todos, Carlos. Estamos listos para trabajar. Ya tenés, ya sos el co-host. Y lo que vamos a hacer, ¿cuánto tiempo calculas que va a ser tu presentación? Pues yo le tanté unos 20 minutos. Ok, para después poder hacer un poquito lo que explicaba Mauricio, de darte feedback en términos de qué aprendió cada uno sobre cómo hacer presentaciones. Bien, entonces la invitación es poder compartir con ustedes una forma de hacer presentaciones en Zoom que te permiten salir a cuadro mientras en el background está tu presentación. Entonces la sesión pasada empezamos a explicarlo. Es un tema meramente técnico, de píquele aquí, súbala allá, bájele acá. Con el gran reto de que mi equipo es Mac y luego en Windows no siempre está accesible la tecnología para salir a cuadro de esta forma. Entonces, este, ese es un despido de paciencia. Me gustaría entablar con ustedes un código de comunicación porque mi idea es ir paso a paso en estos, en este caminar. Y bueno, el reto es mantener al grupo unido porque mi experiencia es que luego se va desgranando y los tres que sí entendieron están felices al final y hay muchos perdidos en el camino. Entonces, para eso, en el, en el recuadro que dice reacciones, hay un ícono que es una, es una palomita. Ahora, les voy a pedir que la activen, por favor, diciendo que ya lograste ese paso, ¿verdad? Ahí está, Paulina, muy bien. Gracias, Laura. A diferencia de otras reacciones, hay unas que son temporales. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, la manita de Norma te la despliega, no sé, 15 segundos y luego te la, te la quita. Entonces, yo les pido que mejor hagan la reacción con algo más permanente. La otra es levantar la mano. Si ven en mi recuadro, también, esa también es permanente, sí, levantar la mano. Entonces, a mí me van a ayudar mucho si hacemos algunas de las permanentes para, porque no voy a alcanzar a ver a todos al mismo tiempo y sí, poder dar seguimiento. ¿Verdad? Ok. Entonces, con este código de comunicación, pues quiero explicarles brevemente cómo funciona esto de compartir pantalla saliendo tú en recuadro. Entonces, un tip que les puedo compartir es que yo estoy ahorita con dos usuarios. Estoy ahorita presentando y yo me metí con otro usuario con mi nombre, porque yo en mi teléfono estoy monitoreando lo que ustedes ven, como si fuera un usuario más. Entonces, eso a mí me ayuda a tener visibilidad de qué es lo que ustedes están viendo y no suponer que ya estoy presentando. Entonces, es como una especie de monitor. Yo se lo recomiendo que si vas a hacer una presentación, puedas poner un segundo dispositivo, como un teléfono o un iPad, como otro integrante más que te permita monitorear qué estás haciendo. ¿Verdad? Entonces, como se podrán dar cuenta ahorita en la presentación, yo estoy apareciendo en cuadro. ¿Sí? ¿Cómo logras eso? Lo logras a través de tener una pantalla verde. Entonces, ahí están viendo mi pantalla verde. Ese es mi lugar de trabajo. Y es una pantalla de color verde o color azul, porque es el color que más se distingue del color de la piel humana. Entonces, por eso ponen el color verde o el color azul. ¿Verdad? En la presentación, en la parte, en la foto de su derecha, pueden ver de qué está hecho la pantalla. Entonces, es un material de PVC que usan para las tuberías, los plomeros. Entonces, es un cuadro que está hecho con PVC y mandé con una costurera a hacer una pantalla verde. ¿Sí? Otra alternativa es, venden ya pantallas verdes hechas y algunas portátiles. Entonces, eso está bastante accesible. Entonces, pueden hacerlo con una tela, como yo lo hice, estirada, o pueden hacerlo con un, eh, comprando una ya hecha. Hay unas que son inclusive portátiles, ¿verdad? Que andan costando como 500 pesos, 400 pesos. Ok. Ahora, ¿cómo estoy logrando esto que estoy logrando? Lo primero es, eh, aquí podemos ver en la presentación, que si tú te vas a donde pones, eh, donde activas o desactivas tu cámara de video, hay una flechita, ah, junto, si le pones esa flechita, te va a aparecer este, eh, este menú, que están viendo ahí en la pantalla, y en rojo está señalado lo que, lo que se llama, eh, configuración del video. ¿Eso qué quiere decir? Que, eh, ahí tienes que picarle para poder empezar a usar estas funciones. ¿Sí? Entonces, eh, os voy a pedir que de una vez lo vayamos haciendo. Y si lo logras, pues levantes la mano, ¿verdad? De tal forma que podamos estar, ahí está. Y levanten la mano con el, con el, con la reacción, para saber si, si, si. Me van siguiendo o no, ¿verdad? Pues veo pocas manos levantadas, eso significa que no me van siguiendo. Bueno, ahí está, Norma ya, me dijo. Ahí ya, ajá, Gerardo ya, Paula ya, Mauricio ya, ok, Andrés ya, gracias. Claudia ya, muy bien. Ivana, no sé si vas lográndolo o no. No tengo la, la flechita esta que aparece ahí al lado de la cámara. Esta. Sí. No la tienes. No. Eso sí que es sorpresa para mí. Ok. Ahí sí, no sé. Hay otra forma de entrar que es a través de, nomás que no la tengo aquí a la mano, de la configuración de tu celular. Arriba de otra posibilidad para los que la tienen, si se fijan, si están en un teléfono o en un iPad, no, no va a funcionar. Tienen que estar en una computadora. Entonces, por eso también, Carlos, puede ser la posibilidad de que no puedan encontrar esa flechita porque no están en su computadora. Lo otro es que sea un modelo de software muy viejo de Zoom. Siempre hay que estar actualizando y tener el último. Ahora, otra posibilidad, como yo descubrí, después de que terminamos la sesión el otro día, Carlos, me quedé y dije, hasta que no lo saque, no, no voy a dejarlo ir. Es arriba de todo, para los que tienen el software, al lado de la, los que tienen Apple, al lado de la manzanita, dice Zoom.us y después dice Meeting. Entonces, por ahí también se puede entrar. Por Meeting, Start Share, Compartir. Entonces, arriba de todo, donde están las opciones, no sé, en español, en inglés es Meeting. ¿Cuál es la primera opción, Carlos, que vos ves después de Zoom? Reunión. Reunión. Eligen reunión y bajan en reunión. Y uno de los elementos es Start Share, o empezar a compartir. Y ahí también se puede compartir desde ese lugar. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Ok. Bueno, voy, voy a continuar. Entonces, cuando tú pongas configuración de video, vas a poder avanzar y van a ir y les va a aparecer esta, este menú que es propio de la configuración de Zoom. ¿Verdad? Y en ese menú vamos a ir a seleccionar fondo y filtro. ¿Verdad? Por favor, vayanme indicando. Los que me pueden ir siguiendo, avísenme con la manita. A mí debo tener una configuración vieja, porque no me aparece todo eso. Me aparece nada más que cuatro cuadros para poder elegir figuras. Pero es lo único que me aparece. Donde dice Virtual Background. Ah, ok. Entonces, tú ya estás aquí. No sé. A ver, espera. Sí. Sí, está bien. Entonces, ya estás. Ya estás ahí. Entonces, lo que les voy a pedir es que chequen que tenga, tengo una pantalla verde. Entonces, eso supone que tú tienes ya un fondo listo para ser usado. ¿Verdad? Aquí suponemos que ya tendríamos la pantalla lista para ser usada. Si no la tenemos, podemos utilizar una foto como background para poder simular una pantalla verde. Sí. Una foto. Sí, cualquier foto. Si se fijan en la parte aquí, en los cuadritos donde dice ninguno, a un lado hay fotos. Si tú no tienes fotos ahí. Ah, sí, tengo fotos. Puedes picarle en el más y te va a llevar a tu disco a una foto. Entonces, ahí pudieras traer una fotografía como background. Y ahí la puse y se ve todo nublado. Sí. Sí. Porque no tengo verde el fondo. Porque no tienes verde el fondo. Entonces, confunde tu figura con el fondo. Con el fondo. Sin embargo, esto nos está diciendo que tu computadora sí tiene la capacidad de usar fondo verde porque puedes poner un fondo virtual, ¿verdad? Entonces, sería nomás afinar el colorido, ¿verdad? Ok, voy a avanzar. Cuando dices tengo una pantalla verde, te va a aparecer en el recuadro de tu video. Una leyenda que dice elegir manualmente el color de fondo si el color detectado no es preciso. Esto ayuda para hacer una selección de color más fina. Y eso te va a permitir, te va a permitir afinar que salga más parejo y no suceda lo que a Norma le está sucediendo, porque se confunde su imagen con el fondo, ¿verdad? Hasta aquí me gustaría hacer un corte. ¿Quién va siguiendo hasta aquí? ¿Quién se caiga? A mí me aparece, dice, se requiere un fondo de video de color sólido. Se prefiere el color verde. Sí. Entonces, te hace falta a ti tener tu fondo sólido, ¿verdad? Pero sin embargo, la función está activada, ¿verdad? Podría ponerlo mientras tanto. Bueno, parece buena idea. A mí me convierte en el hombre invisible. No te escuché, perdón. Me convierte en el hombre invisible. Te convierte en el hombre invisible, sí. Porque se confunde qué es fondo y qué no es. Entonces, ya estoy viendo algunos fondos ahí que están como fantasmas. Lo cual me dice que sí están pudiendo hacerlo, ¿verdad? Otro, otro tip que les puede ayudar mientras se consiguen un fondo verde es poner una foto verde. Aquí en mi presentación, aquí hay una foto que es todo verde. Entonces, ¿cómo hice esto? Me metí un PowerPoint. Le puse a la filmina fondo verde. Y luego la exporté como una foto. Entonces, me apareció un fondo verde, ¿verdad? No lo vamos a ver ahorita porque sería otro pequeño proceso. Pero bueno, les dejo aquí la alternativa. Si no tienes todavía una tela, pues puedes hacerlo con un fondo virtual de un solo color, que sea verde, ¿verdad? Ok. Una vez que sé ya que puedo tener fondo verde, voy a ir a la opción de compartir. Y si yo le pongo la opción de compartir, que es el cuadrito verde que está en el pie de la pantalla, aquí en mi, en mi, en la presentación, están viendo un circulito rojo. Si ahí le pones compartir, te aparece este menú blanco en Zoom. Y hay una opción que se llama avanzar. Ahí es donde empezamos a utilizar esta forma, ¿verdad? No lo podemos hacer ahora porque lo podemos compartir. Porque no pueden compartir, sí. ¿Verdad? Entonces, este, la presentación se las puedo compartir para que lo tengan ahí de referencia. Entonces, ahorita no lo, no lo van a, no me van a poder seguir paso a paso por esto que te explicas, ¿verdad? Tienes razón. Y el siguiente paso, entonces, es, te va a desplegar este menú. Y este menú te dice, es tu menú del, del, del manejador de archivos, del Finder, de Windows y en, perdón, de Apple y en Windows, que es el, puede ser el menú del, con el que administras tus archivos. Y entonces, aquí lo buscas, lo seleccionas y le picas abrir. Y eso lo que va a generar es un, que te va a abrir ya la presentación, pero atrás. En este caso, esta foto donde yo estoy de camisa negra, con el fondo verde, eh, sería, se borra y aparece una presentación. Carlos, perdón que te interrumpa, te, te puedo pedir un pasito para atrás, desde el momento en que vas a opciones avanzadas, me perdí. Tratando de seguirte, sí, sí. Haciendo lo del fondo verde, me perdí el pasito, te pido mil disculpas. No, 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 al contrario, es lo más normal perdernos, porque vamos. A partir de ahí, vas a avanzar, sí. Aquí. Entonces, el siguiente es, cierro, cierro, aquí en el punto rojo, el menú. Y me voy a compartir en este recuadro que dice compartir pantalla. Y cuando le das compartir, te aparece este menú. Y en ese menú le picas a avanzar. No sé si ahora sí me sigues. Sí, sí, sí. Lo que estaban diciendo es que como el único que está compartiendo soy yo, ustedes ya no pueden compartir. hasta ahí, pues, ya no pudimos continuar con todos juntos en el proceso. Entonces, ahorita regresaremos a probar con alguno que quiera hacer la prueba de correr todo el proceso. Pero no sé si nos pudiste alcanzar. Sí, hasta ahí, si el paso siguiente me falta ver cómo hiciste para abrir. Sí, el paso siguiente es aquí le pongo compartir. Si se fijan, tiene una opción, bueno, la vamos a ver más adelante. Ok, entonces, si le pongo compartir, me aparece el manejador de mis archivos y ese manejador le pongo a abrir, selecciono la presentación, busco en mis carpetas el archivo que quiero exponer y le pongo a abrir. y entonces aparecería ya la presentación con ustedes al frente pudiendo compartir. y aquí y aquí hay un menú pero está el número de diapositivas aquí avanzas o retrocedes ¿verdad? si quiere si quiere irme a la anterior si quiere irme a la actual si quiere irme a la que viene está este yo voy navegando con estas dos flechitas y luego hay tres puntitos y ese menú si lo despliegas te aparecen dos opciones redimensionar video si yo lo hago ahorita puedo yo jugar con el video entonces si mi ego es muy grande pues me gustaría aparecer así si mi ego es no tan grande pues normal y si soy muy penoso y me da mucha vergüenza pues quizás que mi ego es pequeño entonces estaría ahí en una esquina entonces yo elijo que tanto de la pantalla tomo en esta opción aquí lo ideal es que las presentaciones no tengan información relevante en este recuadro para este recuadro yo también lo puedo mover si no yo quiero moverme para acá ¿no? pues te da esa facilidad a mí me gusta dejarlo aquí se me hace que para mí es más amigable ¿verdad? pero esto es cuestión de estilo y en la otra parte del menú es que tú puedes seleccionar la separación de videos entonces te puedes quitar de la pantalla para no estorbar la lectura o lo puedes otra vez activar diciendo combinando video diapositiva y apareces otra vez esa función se vuelve útil cuando estás estorbando que las personas vayan ¿cómo cómo haces eso? ¿cómo lo hiciste? tres puntos junto a los numeritos y aquí hay un la segunda opción del menú que dice separar video de la diapositiva le picas ahí y te escondes entonces ahí estoy escondido ¿verdad? tres puntitos combinar video y diapositiva y apareces muchas gracias si quieren que se haga más notorio para no por ejemplo es tres puntitos separar video desaparezco tres puntitos combinar video aparece ok y entonces esta parte la última sería ya poder dimensionar tu video ¿verdad? voy a dejar de compartir porque hasta aquí es lo que hago yo y hay fondos verdes mira que padre Andrés te ves muy bien de fondo verde Mauricio también Claudia tiene su fondo verde también muy profesional me da gusto yo pinté la pared de verde así que tú pintaste la pared esa es otra opción también necesitas un verde así como de esos que lastimen la mirada para que funcione mejor porque si no se pierde ¿verdad? te cuento que a partir Carlos de lo que mostraste el mes pasado lo empecé a hacer en todas mis actividades y todo el mundo está sorprendido y no tengo o sea si tenés la tela verde así perfecto pero si no yo con mi background lo puedo usar sin problema si tienen un background que es una biblioteca llena de libros o con muchas cosas no va a funcionar pero si tienen un background en el fondo que no tenga que no sea muy ocupado puede funcionar sí ¿quieres que alguien lo pruebe antes de que terminemos tu presentación? por favor ¿quieres cubrir algo más antes de terminar tu presentación? no, me gustaría hacer un ejercicio con una persona que tenga fondo verde para ver si si me siguió entonces ¿quién se apunta? yo mismo pues nada de la audición entonces vamos ahora vamos a coachar uno a uno en público ajá ¿qué hace? vamos a ponerlo como 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 presentador ¿no? para que pueda tener acceso a sí a claro ya te dice cojos así que ya puedes compartir la tú puedes usar el share screen pero sabes que este el el menú mío no daba lo que daba para 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 vamos yo lo debo compartir y me aparecen ya de una vez las páginas que tengo abiertas en mi computadora pero fíjate arriba de todo ¿estás usando windows o estás usando windows windows ok entonces en windows fíjate que en windows no estoy seguro si está esa función pero ahorita la vamos a explorar ah tú estás con con mac con mac sí ah claro sí seguramente pero vamos probando entonces dices que no te aparece el el menú le pones compartir y qué es lo que te aparece me aparece bueno cuando le he compartido ustedes pueden estar viendo porque ahí aparece mi pantalla vamos a decir mi escritorio de la computadora está por ejemplo estaba viendo algo aquí ahora voy a ver otra cosa por aquí entonces no no me aparece en realidad no me aparece pero a lo mejor en la barra de tarea de arriba no aparece la opción avanzada yo no recuerdo el mío tampoco tengo que mirarlo es un recuadro blanco grande de zoom y ahí debe de haber la opción la opción video eso sí aparece así que tiene que estar tal vez no la hemos percibido por ejemplo ok voy a ver aquí estoy sí yo también lo voy a compartir y en compartir aparecen aquí tres no sé si lo están viendo ustedes porque deberían estar viendo no todavía no hasta que no le pongas compartir no te estamos viendo te seguimos viendo aquí ya yo le di compartir es que son tres pasos primero tenés que apretar compartir después tenés que elegir qué es lo que quieres compartir y después tenés que apretar para poder compartir lo que elegís claro ahí sí ahí sí ya apareció tu escritorio perfecto estoy en mi escritorio ahora ahora no me aparece la otro submenú no lo que tiene que aparecerte es antes de elegir la opción de qué querés compartir en lo anterior aparece aparece tu escritorio pero aparece arriba la opción de video yo porque tengo Windows también por eso dice avanzado archivos y basic a ver avanzado ahí avanzado avanzado ok ahora sí y ahora bien 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 contenido segundo optimizar compartir sonido y no PowerPoint como fondo virtual ahí ese ese PowerPoint como fondo virtual ajá ya le di genial eso me va a pasar a mí también entonces lo de aquí perfecto selecciona selecciona una presentación la que sea tiene que dejar de compartir primero para que funcione tiene que dejar de compartir primero yo no se abre se abre automático no aquí estoy una presentación que estoy subiendo sí preparando PowerPoint ahí estás ahí estás ya apareciste ese cuadro ah mire aquí estoy yo ahí está mira te ves muy guapo caballero buenísimo está bueno está muy bueno y aquí le digo redimensionar el video y me puedo poner para este lado me puedo poner más grandecito o más pequeñito y ya chévere muy bueno así pareciera una genialidad un escenario bueno voy a salir de aquí dejar de compartir lo hago rapidito ahora mira voy a compartir le doy a PowerPoint video busco aquí una presentación y ya aparezco listo qué rápido qué bueno ahí estás maravilloso para pasar las diapositivas para pasar las diapositivas tenemos ahí también ahí estás ya pasando qué bien qué bien bueno me da gusto que tenemos un caso de éxito qué grande esto es una guapa de ayer por cierto me hubiera gustado que todos estuvieran experimentando tu tu experiencia de caso de éxito pero bueno tenemos que irnos de uno en uno y pues no 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 da el grupo para tanto necesitamos terminar Carlos si si por favor que tenemos que terminar así que Carlos que cómo quieres cerrar esta presentación así hablamos un poco de la presentación pues qué quiero cerrar es una presentación muy técnica por lo cual este yo creo que no es para grupos numerosos hay que irnos paso a paso dándole seguimiento a cada uno de los de los participantes va entonces en ese sentido es un gran reto poder acompañar a todo el grupo a que vaya logrando pero bueno Mauricio me levantó mucho el ánimo porque si se pudo no fue en vano mi presentación vamos a reconocerlo todo le pido que hablan los micrófonos todos abran sus micrófonos y vamos a reconocerlo a Carlos por su presentación y vamos a hablar ahora ahora vamos a dejar la parte técnica y vamos a ir a la parte de presentación que funcionó y que puede haber sido más efectivo ¿estás listo Carlos? adelante ok entonces algo importante una presentación técnica como todos pueden ver les pido a todos que se pongan en mute por favor este a ver vamos a poner todos en mute ok algo muy importante que es como tú dijiste cuando el grupo es grande es difícil que todos puedan ir siguiendo y acompañándote porque ¿sabés qué pasa Carlos? cada uno de las 30 personas que están acá llega con diferente nivel de conocimiento de cómo funciona Zoom algunas de las personas que están acá tienen mucha experiencia pero algunos quizás no han usado mucho Zoom o no han hecho muchas presentaciones quizás algunos nunca han hecho una presentación en Zoom compartiendo un PowerPoint entonces no saben ni siquiera cómo compartir un PowerPoint básico entonces ¿qué hacemos cuando tenemos que enseñar una técnica o una estrategia que requiere que los que están participando tengan un conocimiento previo que puede ser que no tengan pueden ver este desafío cuando uno está presentando cómo uno lidia cómo uno lidia con eso a ver qué se les ocurre cómo trabajan oye y yo le agregaría y además llegan con una tecnología diferente porque unos llegan con teléfono otros con iPad otros con Microsoft Windows y otro con Mac entonces yo con Linux yo con Linux y tú con Linux tenemos cinco tecnologías y N niveles de este de expertise Carlos si tuvieras que hacerte una auto evaluación de esta presentación que acabas de hacer ¿qué dirías que fue efectivo y qué podría haber sido más efectivo? Bueno fue efectivo tener clara yo la secuencia bueno eso fue efectivo yo que le mejoraría lo haría quizás más en vivo que con una presentación rígida entonces sería irme yo mostrándolo paso a paso yo podría podría poner como opción una cámara entonces aquí está mostrando todos pueden ver que hay una ahí si miren ahí hay unos ojos blancos está la cámara de Carlos deja si la pongo como como principal para que la vean un clave como principal entonces ahí está mi cámara y ahí estamos saluden a la cámara se ven se ven yo quizás esto pudiera ser una opción para ponerlo libre para ponerlo para ir sobre la marcha porque me descarrilé muy fácil a la hora que oye a mí no me aparece ese menú dije en la torre no lo tenía contemplado y como la presentación es rígida me descarrilé que hubieras hecho diferente quizás hacer la presentación utilizando la cámara más que el más que el powerpoint eso es una y la otra es hubiera sido el recorrido explicativo y luego irme paso a paso como para dar la visión conjunta decir miren vamos a recorrer esto y esto y esto no lo hagan nomás obsérvenlo y luego vámonos paso a paso estoy de acuerdo contigo Carlos estoy de acuerdo contigo este es el aprendizaje para todos porque el objetivo que tenemos en estas sesiones es en parte aprender algo de contenido pero lo más importante es el proceso es cómo se hacen las presentaciones entonces yo lo que acabas de decir creo que es una muy buena estrategia si ustedes van a hacer algo demostrarlo primero hacerlo primero el proceso entero y después ir paso por paso como se va haciendo lo que muchas veces produce para el que está tratando de desarrollar una habilidad es ansiedad es ok no lo puedo hacer no encuentro el botón no solamente no lo encuentro pero nunca lo voy a encontrar entonces es como cómo disminuir cómo disminuir la ansiedad que creo que ese es el desafío que tenemos cuando estamos enseñando algo técnico nuevo o inclusive los que son coaches los que trabajan entrenando coaches también muchas veces el coach que está en formación también al principio dice no sé cómo hacer esto y produce miedo ansiedad de que no lo va a poder hacer no lo va a poder encontrar no lo va a poder aplicar ¿qué pensás Carlos? entonces una de las cosas que estamos todos de acuerdo acá como aprendizaje si van a demostrar algo primero demostrarlo y después explicar paso por paso ¿qué más podrías haber hecho que hubiera sido efectivo aquí? ¿qué más? ¿por qué no hablamos de las cosas que sí fueron efectivas? ¿qué cosas sí fueron efectivas? porque lo lograste o sea ¿por qué te resulta? alguien llegó hizo la demostración o sea que al final el resultado se produjo ¿qué dirías que sí funcionó? además de tener el resultado que querías alguien pudo hacerlo demostró lo consiguió además vimos la cara de contento de Mauricio cuando salió la compartimos entre todos un poco también no se me ocurre nada más yo creo que vos no sé si se dieron cuenta todos que Carlos le dedicó tiempo a preparar la sesión obvio sí se dieron cuenta que había muchas fotos que había una preparación donde él sacó le dedicó tiempo lo pensó o sea eso es una de las cosas muy importantes de la presentación es cuánto tiempo le dedicamos a prepararlas ¿qué más fue efectivo? ¿qué les pareció? a ver vamos a hablar sobre todo lo que hizo que fue efectivo Carlos ¿quién le gustaría compartir? perdón para mí fue muy efectivo cuando hizo el código de comunicación le decimos un poquito más sí porque él fue explicando a la gente dónde estaban las manitos dónde estaban los tildes cómo nos íbamos a comunicar cómo lo iba a hacer en tiempo en forma que los vayan buscando el que no lo tenía qué es lo que pasaba que lo tenían que renovar el Zoom entonces ese código de comunicación fue sumamente efectivo porque a todos le dio la herramienta antes de empezar o sea cómo empezamos una sesión es una diferencia muy grande ¿estamos de acuerdo? ¿cómo creó él ese espacio de confianza? ¿cómo creó él con lo de las manitos? yo no sabía eso tampoco Carlos yo no acabo de aprender que algunas de las reacciones se van rápido y otras se quedan como veo que mi mano todavía está levantada se va a quedar toda la sesión toda la sesión si no la quitas o sea como que hay algunos algunas de las reacciones son se van solas y otras no las que se quedan son las que están abajo y las que están arriba son transitorias ¿así funciona? ok eso es algo que aprendí hoy gracias entonces ¿qué más hizo o qué fue efectivo? ¿qué más quiere compartir? para mí algo que fue muy efectivo fue que estaba todo marcado con un con una línea roja cosa que en otra en otra presentación te desespera de decir ¿dónde? ¿dónde es que está el botón? pero cuando lo marco al margen de que yo empecé con la tablet que ahí no estaba sabía perfectamente que no había otro lugar donde buscar por lo menos ahí después cuando vos comentaste otro lo busqué pero bueno tampoco estaba se ve que en la tablet tengo un zoom viejo tal vez pero el hecho de que esté marcado en rojo facilitó la tarea de encontrar la herramienta gracias y una cosa que por ahí agregaría también en esto Carlos además de lo de rojo que ayudaba a encontrarlo rápidamente era si por ahí podía poner como seis pasos estos son los seis pasos que tienen que hacer para llegar a esto entonces después cuando se termina todos están pensando que estoy esperando terminar la sesión esta para ir y hacerlo pero tener tener los seis pasos siempre pensaba eso escritos falta mucho pensaba eso pensaba en una tacha en un resumen que vos pudieras mandar ahí por el documento para cualquier presentación ¿no? un resumen que lo mandás por archivo y que queda sobre todo cuando es así y otra que no tiene que ver con esto tiene que ver con siempre es la consigna de practicar 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 quiere decir que de repente esto haciéndolo en una práctica previa previendo las cosas que pueden haber cuando es así de técnica ¿no? se puede minimizar lo cual no es fácil porque el público como dijiste es heterogéneo y la tecnología es heterogénea pero son las dos cosas que se me ocurrieron para los que no tenemos facilidad de atención de repente cuando vos tenés los pasos que te los llevaste yo digamos entendí lo que hay que hacer mi máquina lo que pasa es que no le falta poder pero eso es útil ¿no? y eso que dice Gerard lo recomiendo mucho a todos que es que cuando tengan que hacer alguna presentación para un grupo grande practiquenla antes con un grupo reducido entonces si ustedes particularmente si es algo que les produce un poco de tensión o estrés lo cual es bueno para mí yo prefiero cuando tengo que hacer una presentación tener un poquito de tensión y tener un poquito de estrés que no tener nada ¿por qué? ¿por qué creen que es eso? ¿por qué es bueno siempre tener un poco de estrés y tensión antes de presentar? un poquito adrenalina hace falta siempre y cortisol también cortisol no es tan dañino así como a menos que esté fuera de control y tenga muchos niveles elevados pero sí hace falta y de hecho la dopamina también todas esas hormonas las cuatro son de los líderes dopamina citocina serotonina y la otra ¿cuál será? hoy puse por cierto en mi Instagram una presentación de eso yo creo que cuando yo vengo presentando por muchos años pero si no tengo un poquitito de nervios y tensiones como que estoy demasiado relajado quizá cuando estamos demasiado relajados no damos lo mejor a veces tener un poquito de tensión como está explicando Mauricio esa tensión genera como un esfuerzo que hace que por ahí vemos estemos más presentes y seamos más efectivos esa es mi perspectiva quizás otros no estén de acuerdo conmigo pero yo creo que un poquito de estrés un poquito de tensión un poquito de de preocupación por tener que desempeñar y mostrarse y exponerse porque los presentadores los oradores nos estamos exponiendo ¿sí? como Carlos en este momento y está siempre en el bacla ¿qué van a pensar de mí? ¿qué van a pensar si me equivoco? y yo digo bueno ¿qué van a pensar de mí si me equivoco van a pensar que soy humano como ellos? qué bueno que la gente la gente no quiere que uno llegue y haga todo perfecto inclusive cuando uno hace un error y comete algún error cuando está presentando y a veces nos reímos de nosotros mismos es una muy buena estrategia ¿no? porque nos conectamos con lo humano yo algo también que hice efectivo fue que utilicé lo que estaba demostrando o sea usé lo que estaba enseñando salí en pantalla diciéndole hay que salir en pantalla así creo que eso fue efectivo porque lo están viendo en acción mientras lo trato de explicar muy efectivo muy efectivo Carlos así que necesitamos empezar a cerrar la sesión de hoy entonces como aprendizaje para todos cuando trabajamos en temas técnicos por ahí también funciona al principio articular en palabras y poder decir miren vamos a estar trabajando con una nueva técnica esto yo no soy un experto en Microsoft Windows yo soy un experto en o tengo experiencia y voy a hablar desde mi experiencia con Apple y bueno los que me puedan yo voy a hacer lo que más pueda para apoyarlos pero no sé exactamente cómo va a ser diferente entonces desde el principio aclarar también algunos de ustedes quizás tienen presentación quizás algunos de ustedes nunca han hecho una presentación en PowerPoint si es el caso de ustedes que nunca han hecho una presentación en PowerPoint quizás esta sesión va a ser un poco más avanzada así que les pido que tengan paciencia pero de la misma manera que le pedimos paciencia a la gente nosotros tenemos que tener paciencia y Carlos tuvo mucha paciencia así que Carlos se merece un reconocimiento por la paciencia así que creo que es todo muy bueno y también reconocer que esto no es lo que hace Carlos todos los días no es el trabajo de Carlos de estar enseñando cómo aparecer en un PowerPoint ese no es el entonces también creo que cómo uno hace el contexto cómo uno crea el contexto y cómo uno clarifica eso ayuda entonces lo quiero recomendar invitar a todos a que consideren eso cuando van a hacer una presentación cómo crean el contexto cómo explican por qué lo están haciendo cómo lo están haciendo dar un poquitito de background para que la gente los escuche desde ese lugar aunque quizás eso Carlos para todos puede ser de utilidad demostrarlo darle tiempo para que la gente lo haga quizás los pasos por escrito quizás todavía lo podemos hacer si te ocurre Carlos en algún momento tener paso por paso y lo podemos compartir en mi boletín mensual algunos de ustedes lo están recibiendo en el boletín mensual quizás Miguel también lo podemos poner en las invitaciones de la gente cuando mandamos el próximo boletín y la grabación de esta sesión incluimos eso como práctica así que muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Carlos por presentar les pido que los que estén interesados en hacer las próximas presentaciones tengo acá hasta fin de año a Nedemar Mauricio Claudia ¿hay alguien más que le gustaría presentar de acá hasta fin de año? no a mí Gerardo Gerardo ok entonces les pido que se comuniquen conmigo y de esa manera podemos definir una fecha de acá para los próximos ya tenemos cinco meses que todos tengan una muy buena tarde para los que estén interesados en temas de de demostraciones tenemos demostraciones de coaching a nivel de MSC los que quieran ver cómo son sesiones de coaching con el network de coaches MSC de Latinoamérica y España es el martes 29 de junio a las 6 de la tarde de Argentina 4 de México y Colombia el ID ¿lo tenés Norma? por casualidad el ID de ese lado lo tenés a mano bueno lo pueden encontrar en mi newsletter si recibe mi boletín lo que está en mi boletín así que que está ahí el ID es el mío es el mío ah ok el que está que va a ser la demo Patricia Patricia Afanador si si querés ponerlo en el chat room para que todos tengan el ID bueno martes 29 a las 6 de la tarde de Argentina 4 los que estén interesados es todo gratuito demostración de coaching a nivel MSC mientras Norma pone el ID los que estén interesados en demostración de supervisión todos los últimos lunes del mes tenemos una sesión gratis también de demostración de supervisión una de la tarde de Los Ángeles 3 México 5 Argentina si están interesados el ID cambia todos los meses así que ahí sí lo tienen que buscar en mi newsletter perdón Damien que te interrumpa yo tengo lo de supervisión este que anotó tu mamá en el chat que es esta demostración de Master Coaching Master Coaching de Master Coaches los que estén interesados muchas gracias a todos los dejo porque tengo otra presentación en un minuto gracias a todos gracias gracias a todos gracias a todos gracias